Nuevamente, Oaxaca fue blanco de los sismos. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo un epicentro a nueve kilómetros al noroeste de la ciudad de Oaxaca, en la zona de la Mixteca. Autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil reportaron que en este sismo de magnitud 5.9, que se registró alrededor de las ocho y media de la mañana de este jueves, solo alertó a la ciudadanía. Pero en las regiones del Istmo, Costa, Cuenca, Cañada, Valles Centrales, Sierra Norte y Sierra Sur, hasta el momento existe un saldo blanco. Para enviar a la ciudadanía un informe de tranquilidad, hemos hecho ya un monitoreo de todas las regiones de nuestro estado con motivo del sismo de 5.9, que afectó a nuestro estado, como a otros estados de la República, a las ocho y media de la mañana. Este sismo tuvo su epicentro a 13 kilómetros de Oaxaca, Pandelión, con una profundidad de 65 kilómetros. Y el monitoreo nos reporta que fue perceptible en todo el estado, pero sin daños, sin afectaciones mayores y lo fundamental, sin pérdida de vidas humanas. Dado que el epicentro es en la región de la Mixteca, estamos monitoreando en coordinación con las corporaciones y todos los otros miembros y las dependencias del Consejo Estatal de Protección Civil los impactos que se tienen. Adicionalmente, informaría que en este momento el Consejo Municipal de Protección Civil está instalado en Oaxaca, Pandelión. Se está monitoreando a detalle el impacto de este sismo. Lo preside el señor presidente municipal y nuestro delegado regional de la Coordinación Estatal de Protección Civil en ese lugar. Pero nos reportan un saldo que pudiéramos calificar de blanco. Hay en algunas redes sociales algunos daños que estamos inventariando para dar un reporte preciso, pero fundamentalmente son daños menores, afectaciones de algunas bardas o vidrios. Simplemente señalaría como hecho destacado que se hubiera evacuado los hospitales de Oaxaca, pero como un protocolo. Se está haciendo revisión de los inmuebles en coordinación con DROs de la región y estamos implementando todas las medidas que el protocolo señala en estos casos. Según datos del Servicio Sismológico Nacional, al día de hoy, 19 de julio del 2018, como última actualización, a las 12 del día, han ocurrido a nivel nacional 18.676 sismos, de los cuales Oaxaca ha sido el epicentro de 13.027 eventos de este tipo en lo que va del 2018. No obstante, en lo que va del mes de julio, se han registrado 668 temblores en la entidad, colocándolo con un porcentaje de ocurrencia de casi un 70%. Con estas cifras, el estado de Oaxaca se posiciona en el primer lugar de eventos sismológicos a nivel nacional, seguido del estado de Chiapas, con 1.958 eventos, con el 11%, y el estado de Guerrero con un 8.5%, con 1.596 eventos, es decir, con un 8.5%. Y el 11% restante tiene su epicentro en los demás estados. Ante tal panorama, más vale estar no solo alerta, sino además, prevenidos, no olviden en casa y trabajo, hacer un plan de contingencia y establecer puntos de reunión. Al momento del sismo, es vital no correr, no gritar ni empujar, así como no utilizar escaleras ni ascensores. La prevención y la organización son fundamentales para salvar su vida y la de sus seres queridos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.